Bueno, vamos a ver los mazos que están saliendo ahora mismo en pantalla dentro de... Ahí está, Azuna, mazo de runico, mazo que ya hemos visto antes, el mazo que banearon No hay una gran diferencia en verdad, puede haber gente que lleve el hechizo de banar y hay otros que no Pero bastante estandarizado este mazo, a ver, que toda esta gente ha visto en las listas que hemos jugado en Europa y en América Y en dicho, oh, esto funciona, voy a incorporarlo yo Igual estamos en periodo de transición ahora porque se descubrió un destapado Que seguramente, no sé si ya lo viste, Nipper, porque como es de tu clase querida, llamada Sí, ya lo estoy, ya lo he estado probando, aún no lo controlo bien, pero... Está bastante bien Esfuerzo a muerte con el hechizo El doble de da... Doble el anateo Que lo cuida Tal vez dice que estoy muy bajo, subime el doble Spero que lo dice por molestar Doble, doble es ahí Vale, te he subido un 10% Subime el sueldo Sí, te lo subo ahora, de 0 a 0 menos 0 Te triplico el sueldo, aquí mismo, en directo Cuatro, cuatro no acepto nada Eh, fijaros, el mazo que lleva Asuna Se parece más al mío que el mazo anterior Porque lleva al pajarito El pajarito cuando muere, recordad que nos da al esqueleto Es una fuente más para poder sacrificarlo en caso de funerales Y que, mintiendo, se quede sin opciones En caso de que quieras vomitar mucho más rápido la mano Ya después en el torneo vi que no me era tan útil el pájaro al fin y al cabo Pero, eh, sigue siendo funcional Muchas veces te pasa que si te robas muchos hechizos Terminas tirando, no pudiendo tirar miltio No pudiendo hacer miltio con el coce 6 el mismo turno Sí Y se te complica Por eso eso es bastante útil Porque te garantiza tener un bicho vivo en mesa En mano, digo Yo es que lo llevaba más que nada Porque si hacía suficiente Demasiados funerales A veces me quedaba sin dos combatientes en la mano preparados para ello Entonces jugar en turnos al pollo Implica que tengas más adelante eso En ese mazo no deja de ser casi un robo a una carta Así que está bien Bueno, y aquí vemos el mazo del terraformico La carta de coste 4 del final del todo a la derecha Le ha dado más veces la partida a mis rivales Que el resto del mazo Es demasiado bueno Que tiene no se asalto Y cuando muere pegados a la cara Es muy muy bueno Hombre, es que es Para el terraformer o acción Deja el letal perfecto para el terraformer o acción Mucho daño Si juegas con Evo le pegas contra la cara Y encima lo tienen que matar son 6 daños O sea, es brutal Además, algo un poco infravalorado Si tenés mundo Un terraformer y ese Es letal sobre esa cel También Porque son 4 de mundo Que se bajan a 3 Terraformer que va a pegar mínimo 6 Y ese que va a pegar 2 Son 8 Y cuando el mundo active Va a matarlo Y van a ser 2 más Son 10 A mi es que me han matado por eso A mi una partida me la ganaron Porque entró el mundo por materialización Jugó al tío que tiene asalto Jugó al terraformico Y al finalizar el turno Mundo mató al otro Y ya está Y me ganó por eso Por ese tick extra Y una de las copas No me hizo un No me hizo una No me volvía a clasificar Otra vez Seguida Por culpa de este mazo Este mazo está bastante mejor De lo que nos podíamos esperar No me gusta su mecánica Porque no me gusta Pero Es un mazo que no hay que perder de vista Hay que conocerlo bien De cara a enfrentarte A un mazo como este Porque si no lo conoces bien Te pueden acabar sorprendiendo Y hacernote la TK Y hay que jugar con Con una gracia de cuidado Que como se alarga mucho la partida Este te va a reventar la cara Probé este pero con Rogue Es una mierda A mi no me gusta con Renogaracha En teoría está bien Pero hay cosas que no te puedes comer Y no roba tanto Robas un montón Sí Robas un montón Porque con terraformer Te vas quitando las carpas de mierda Y robas una Y con Kokoro Y lo mismo vas un montón Y encontrás los robos Pero el problema es No Y la Rino Y la Rino que lleva él Yo en lugar de Rino Metería a los lobos Para poder devolverte a Kokoro Y volver a jugarla Si quieres hacer Para robar más Etcétera Y aquí vemos el mazo De Serdin De Nigromante Que no veo nada destacable En verdad A ver Lleva dos Aisas Eso sí Ya eso irá diferente Lleva dos mundos Lleva tres Feiland Pero el resto Es un mazo típico No hay diferencia No hay diferencia No hay diferencia No hay diferencia Las 38 cartas Y las dos cartas extras En este caso Dos mundos Dos mundos Dos a metido Me encanta como Mucha gente Lleva una Aisa De cada uno Sí Pero muchas Yo dice que lo lleva Yo también Y yo Yo también Yo tengo una Aisa Yo tengo una Aisa líder Que además me salió Animada Y Aisa normal Hay que presumir de skin Y ya está Que presumir de skin Y que presumir de skin Si yo voy con mi Miyako Que te mate un pudin Yo voy con Sakura Que para eso me costó No tengo que ver Lleva ni más Madre mía Y a ver El mazo este De Runico Es lo mismo De siempre Sí Es lo mismo De siempre Tiene un mundo Que a mí no me convence El mundo En este mazo Principalmente Pero el resto Sí que es lo mismo ¡Oh! No, no ¿Qué demonios? No es lo mismo De siempre ¿Dónde está La dorada? ¿Cuál? ¿La coste 4? Sí Es una mierda Pues Ya sé que vos La más La jugaste Todas las partidas Dos veces Pero en realidad Es una mierda Así que tú vas a rato ¿Por qué muestra La versión evolucionada De esta carta Si nunca la vas a jugar Como combatiente? Bueno, a ver Es un dato curioso Así se ve evolucionado Es Por si alguna vez Por si no habéis visto Nunca como es su versión Evolucionada Es así No la vais a ver Nunca en game Pero así es El mundo también Muéstramelo evolucionado Que nunca lo veo De mi lado La verdad Es bonito Está bien que nos enseñen En cositas bonitas Lo que pasa es que nos enseñen A Karin Es muy bonita Mundo al final Fue hasta mejor De lo que pensaba Dije Bueno, por 5 Molesta Si sale activado Pero al final Que lo puede llevar Todos los textos No, no A ver Mundo Es muy valioso En todos los mazos Más que Faillane En la mayoría De las ocasiones Es Matas a un bicho Robas dos cartas Y te curas De un montón Y es de Wow Y aquí tenemos El primero El primero de otra clase Que sería Dracónico Dracónico Que además es Una copia de mi mazo Literal Con chef Qué asco Ah, bueno No, lleva la chef Yo no llevo chef Con chef Lleva chef Y yo no llevo chef Es la única diferencia Ah, bueno Es un mazo típico Llevar la chef Es más que nada Para poder robar Más cartas En caso de que Descarte más De la cuenta Este mazo Si tienes menos de Tres cartas En la mano No es como Giro en el anime Que con dos cartas Funciona En un mazo En el cual Va descartando cosas Y va jugando Constantemente No En este mazo Si tienes menos De tres cartas En la mano Cuidado Porque estás En muy Muy problemas Pero bueno Es el Plesiosaurio Que tanto le gustas Ahí Y la mecánica Esta Que a mí Me resultó Bastante bien En el torneo Nunca me banero En este mazo Porque no se merece De baneo Comparado con Todas las otras Clases que hay Pero Que Ocasiona Bastantes más Victorias De las que uno Se espera Yo le decía No sé Cómo funciona Pero Al final De la partida Pasa línea Y el otro Está muerto Es que Su Cambio de marcha Es muy hardcore En este mazo Primero Va pegando Pings de uno Va limpiando la mesa Como puede Porque le cuesta Limpiar la mesa Y de repente Cuando la legendaria Esa Te deja los dragones De colorines Y empiezas a jugarlo Si juegas al dragón negro Para finalizar Dices ¿De dónde sale Tanto daño? Es el deck Descarte cromático Porque tenés El dragón negro El dragón azul El dragón rojo Parece Yu-Gi-Oh Está el preso saurio Que es el dragón azul La legendaria Que es el dragón sin dragón Que genera El dragón azul Y el dragón rojo Tenemos al dragón negro Los dragones dorados O sea Pero es muy funcional El mazo A mí me sorprendió Lo bien que funciona Este mazo Yo lo llevé Con cuatro pruebas Que había hecho Antes del torneo Porque dije Es que no sé Cuál es mi tercer mazo Y al final Fui con este mazo Que no me lo van a dar Nunca Yo estaba estresado Vanerme este Que es el que menos entrenado Y al final Me salió bastante bien Aún con el Miss Lethal Que mostré en una de las partidas No sé si jugaron Digo El discard El discard Pre-nerf Cuando pegaba dos a la cara Como fueron pocos días Capaz que no le dio ni tiempo De carcelo Pero digo Yo lo jugué Fue lo que más jugué En estos días Y A ver Era genial Pero cuando pegabas dos Ahora pegás literalmente la mitad Y claro A lo mejor te puede faltar daño Pero Al darle el storm extra Que fue lo que yo dije En el análisis de carta El coste 3-7 Te da un storm extra Mucho más daño Es más discard Es una carta que Es decir Para descartar Y te da un storm Y si no la puedes descartar Y te sigue dando valor Hace las dos cosas buenas En este día Y que puede bajar a cosa cero Que es lo más importante De todo Al bajar coste Te cuadra mejor 2-3 Es muy buena Era el daño Que le faltaba al mazo No ¿Por qué? ¿Pero qué baneos son estos? Han baneado todas las clases Menos las potentes A ver Terror Terror La zona no era el nombre La zona no era el nombre Es que te gana directamente Se le dice coloquialmente terror Porque en vez de terror Se le dice terror Porque No Porque lo ves venir Porque lo ves venir Ves venir Que el mito no para de crecer Y tú dices Es que no voy a poder parar No lo voy a poder parar No lo voy a poder parar Boom Pero han baneado Justo a las dos clases Que le banean a Andir Que le banean a Andir Y por eso banean a Terra Pero también está bien Banear a Terra Igual Porque si te le roban Torno 1 Mucho No es que puedas hacer No a ver Banear el mazo de Forestar Está muy bien Por parte del de la derecha Porque El de Ritos de Tierra Es el único que puede decir Estoy protegido 100% De este bicho El resto de mazos Si le sale bien la jugada Te quedas mirando Como va haciendo cosas A ver Es la esencia de Forestar Corriendo Carachas Te quedas mirando Mientras el otro hace cosas Con esto te quedas mirando Mientras el otro hace cosas Es lo de siempre Y vamos a ver Con el primer enfrentamiento Que nos encontramos Uh Runico contra Negromante Y tiene la potestad Del primer turno Runico Eso es demasiado bueno Para ellos Vale Tiene que quitarse Alguna cosita de ahí De la mano Porque Le vendría muy bien Tener un gato La van a iniciar Sobre todo Con el amuleto De coste cero Pero bueno Que no No está tan mal Y por parte de Azuna Pues tiene al abuelo O sea Tener al abuelo Ya es Uh Se quita todo De la mano Pues Ahí está el gato Ahí está el gato Porque hay una carta Muy importante Es Malinco Que es la única carta Que querés El man oficial Menudo top deck Menudo top deck Acaba de marcar Ese Serring Jugar el gato Activado En turno 1 Es demasiado bueno A ver Depende Porque acá Perdiste dos cartas Y no hay mucha Esperanza Con esa mano ¿Sabes? Supongo que lo haces Igual Porque Hay que jugar algo ¿Sabes? Si no lo haces Este turno Probablemente Tenga que hacerlo El siguiente Sí, sí Obviamente Es algo útil Exacto No, y que el gato Siempre que muera Te genera los amuletos Que necesitas Para otras cosas Un poquito de presión Esta Que nunca viene mal Y que está esperando De dos por turno Desde el turno 1 La vida Porque no se cura La única forma De curación Que tiene Es el abuelo Ahí está el mago negro Para poder robar Buah Dos golems Acaba de decirle Haz una Mira En estos dos turnos He robado cosas Que hasta de tres turnos No puedo usar ¿Qué te parece? Y lo mejor de todo Lo mejor de todo Es que fíjate Tiene un gato activado Y tres amuletos Como ese gato muera Se lo queda de mesa Al menos un turno Porque tiene el mago negro Y lo va a romper Un amuleto por turno ¿Qué si no? Sí, sí Pero Mientras el mago negro Está en campo No puede bloquearte Eso es algo útil Para esa banda Sí, eso es verdad Que perder por bloquearte Que tampoco No tenía mucho que jugar Así que Lo que ahora Como puede Oh Mira quién está ahí Esta carta Me encanta Esta carta me parte De las mejores Que hay en Esta clase Yo traeba primero Pero bueno Ah no Porque milea No, no Tiene que limpiar así No, no Yo creo que mileaba igual Yo creo que mileaba igual Ya, pero no quería Que se le exilera Ninguno de estos Ahora mismo Bueno, no va a ser Da igual Que el gato te dé uno Esa está mejor A veces ¿Tú hubieras mileado entonces? ¿Tú hubiera da igual? Yo creo que hubiera Amiliado Robo dos cartas Por milear una Y pensar que sacan Tienen el de X Hombre Hubiera Hubiera podido robar Una carta extra Estas seis cartas Ahora mismo a la mano No estaría mal Si hubiera jugado Primero el golem Y después a la chica Tenía un amuleto Más en la mesa Vale Aquí tenemos a este Y Estaba un poquito De problemas Ahora mismo Azuna Menos mal Que va a salir Ahí al abuelo El abuelo siempre le ayuda Va a robar bastante acá Con ganas curarse Que eso sí que le va Lo bueno es que tienen siete turnos a miltio Y con miltio Y la de la pala Puede cambiar mucho Sale conquistador con miltio también Está bastante bien Acá tira Roque ¿En serio no tira el El rockero? ¿En serio? Bueno Yo lo voy a descartar No, el rockero lo querrá tirar después con miltio Ahora mismo no tiene prisa El rockero va a entrar al cementerio O sea, vos tiras la carta menos útil Vos siempre tiras la carta menos útil Y la menos útil a ellos rockero Ahí se le ocurre con eso Y con otra puede tener alguna utilidad Nunca vas a tirar la carta de rockero Porque se partó No, y ahora mismo Fijaros el turno de Serdin Le ha obligado A Serdin Azuna A utilizar su carta del triunfo De limpieza de mesa O sea, ahora mismo Puede él responderle Con un lleno de mesa muy bestia Que es básicamente lo que hace miltio El amuleto de costecero No me gusta nada Que lo juegue la gente Es una carta extra Que tienes por ahí Imagínate que probaras el último golem El último golem te pondrán sin más Juegas el de ser Y juegas el golem por cuatro Exacto Y tendrías la mesa asegurada El siete turnos Me parece un desperdicio descomunal Porque si tenés más allá De dos amuletos Ya robarte el último golem No hace el efecto O sea, jugar algo por coste cero Que no hace nada en ese turno Cuando tienes cinco cartas en mano Es perder una carta en la mano Básicamente Dar la información que no necesita el real Y perder un hueco en la mesa Mientras no tengas problemas de mano De que te vaya a quemar cartas Tirarlo a... Es que a lo mejor ni siquiera lo necesita Jugar en el siguiente turno con el golem Porque le sale una mesa Que no está bien Para la mano de Azuna Sí, eso está mal hecho Una carta de coste cero siempre Debe intentar jugarla en el turno Que la va a usar Para eso vale cero Una ventana Oh, fíjate que mal Le ha salido la reanimación Fíjate que mal le ha salido El metalero O sea, tiene fatal orden en el mano Y no tira el metalero Fú, no lo sé ¿Quieres dar información por este golem? Pero da igual Pero va a ver Que... Muy bonito no dar información Pero... Te tenés que jugar, crees Ya Te saltó cinco a uno Sí, te tiene que salir cinco a uno Lo mejor es que puede limpiar toda la mesa Esta sin tirar el golem No la recomiendo Hacer esa jugada Pero... Que el golem ahora mismo Con el golem ya tiene más que suficiente Te va a dar hechizos Si no tienes muy mala suerte Te va a dar hechizos Mira, tienes ahí un hechizo Para matar a uno Es el 3-3 Y no tienes que gastar evolución Es muy importante Las evoluciones con runes Porque son tu única respuesta Realmente a la mesa Hablas a Madcap Que Madcap puede Pero no lo tenés activo Porque si no tenés dos hechizos No lo tienes nunca Y más aún ahora Que entrades a Failan Puede ser bastante importante Lo único que los dejara Con cinco de vida A esos dos que están ahí en la mesa Y a cualquiera que entre posterior Que puede ser bastante molesto Pero... Que tú pegas un área de cuatro O sea El amuleto que te ha entrado ahora mismo En la mano Con el golpe de magia Ya es uno El otro que te lo pone El propio mago Que hace la explosión Ya son dos amuletos Ya con eso Ya haces reto de tierra dos Y limpias toda la mesa O la dejas tan tocada Que prácticamente es como si estuviera limpia Y tienes dos guardienses en la mesa O sea Tiene el tío que pasar a través de eso No es ninguna tontería Vas a tirar ahora Por fin el metalero Por favor No lo tira ¿Por qué tiene tanto odio A no tirar al metalero? No lo entiendo No lo entiendo tío No entiendo por qué no El metalero lo tenía que haber tirado El turno que debió tirarlo Ahora un problema No haberlo tirado Es que sabes lo mejor ahora Que va a Va a poner la mesa Para que sea lo más voluminosa posible Para que la Ceylan Los haga crecer ¿Por qué hace? No tenía un buen turno Para meter el metalero ¿Perdona? Exacto Perdona ¿Perdona? Porque no ha jugado En la de la pala No entiendo nada Pues turno gratis Turno gratis De limpieza de mesa Me desconecho de la vida Señores Pero de la vida Ok, boomer Esto es turno gratis De limpieza de mesa Por favor Sea o Controla un poco A tus jugadores Ay, Dios mío Bueno, espera Que Serving Que Serving Puede responder Con una jugada Igual de buena O sea Que lo tiene muy fácil Tiene que usarle la carta Y evolucionarla ¡Epa! Pero ¡Uf! Que porque es 4-4 El de los espíritus Que si llega a tener 2 de culo Ni siquiera tiene que jugar 2 amuletos Con 1 ya le basta A ver, hay algo que es hacer doble amuleto Hacer ADO de 2 Pero tenés que robar un sigil Y eso es arriesgado Estas son las mejores deseadas Por favor Y es una broma No, ahora va a ir a lo sencillo Supongo Tirará al que a la evolucionar Limpia toda la maldita mesa Y el de genera un amuleto Al entrar Así que me gustaría Tirar esa Aumentation Una debilidad con esta carta Ya está Limpia toda la maldita mesa Le pega de 5 a la boca Se acaba de robar la Aisha Cuando ya tenía las sombras Para que se le materializara Se la roba Perfecto A ver que tiene otra más Sí, tiene otra que sale Pero No sé, tío Esta partida No me ha gustado Son muchas cosas De las que has hecho La verdad Me duele bastante Muchas cosas que estoy viendo Que No, es que no Wow Ahora imagínate Que pudiera reanimar un metalero A ver Es el slash Trader 5 a 6 Hubiera sido todo Muy sencillo Pero esta gente No quiere lo sencillo El metalero Es la primera carta Que te quieras quitar Si es que El funeral Más deseado De todo el mazo Es que es demasiado sencillo Jugar alrededor de esa carta Es que el mazo Está hecho Alrededor de esa carta Si es un hechizo Que lo Por cuatro Que lo reanima Míralo Ahí está el metalero Pues va a ir Fuera la cara Con el metalero Y tal En lugar de matar al metalero Hola Y ahora evolución a este Supongo Ahí está Si Supongo Bueno Se ha quedado una mesa Decentre Si A ver Otra vez llenar la mesa Para Para el Feiland El metalero Se demuele Al siguiente turno Prefiero el metalero Porque Prefiero el 6-6 Esto se va a morir Si Si El 6-6 Se va a morir Se va a ir Se va a ir Se va a ir Además es que se va a ir Sin activar la última voluntad Que es lo más gracioso El problema es Golem sin nada Un proc Está buscando un hechizo Básicamente Está buscando que le dé hechizo Pues le ha salido mal Y Y no lo conseguía Bueno Cuidado porque está 8 de vida Y Karil ya está activada Así es de turno Si O sea Con que le llegue a sobrevivir Con 3 de ataque a la cara Ya acabaría la partida No creo que sea tan tonto Dejarle que le pegue 3 a la cara Pero Yo me espero cualquier cosa ya O sea No lo digas muy alto ¿Eh? No lo digas Vale, otro Que saliera de los bajos Es capaz, ¿eh? ¿En serio? Es capaz Es capaz Tiene un hueco, ¿eh? Puede ver A ver, tiene una Aisha en la mano Es que lo tiene muy sencillo Para hacer ahora cosas Porque puede pegar a la cara Esa Aisha Evoluciona Y se carga el Golem Yo entendería Más aparte de otras cosas Yo creo que es Ah, pero ¿por qué? Yo creo que fail a Nebo Lich Fail al matar 2-2 Y el Ebo Lich Mata el 5-6 Y bufa doble la mesa Él no te puede cerrar, ¿eh? Algo Madcap Ah, a ver Ahora pegará con toda la cabeza Y la Aisha esta Al evolucionar ¿Por? Ay, ¿por qué? No creo que pueda ¿Por qué ha hecho Orderlul? ¿Por qué no la ha matado antes? ¿Para que se hubiera quedado Un robot de la pala? Todos los robots de la pala Se han perdido Fuera del mazo Fuera de la mesa Pues aquí Está difícil ahora mismo La jugada para Serding Porque Le está ganando un mesa O encima le está ganando un mesa ¿Qué es lo más estúpido? Madcap Sí ¿Antes del mundo? Para ese sí mundo primero Por curarte 5 Yo hubiera tirado primero al mundo Antes que al Madcap Pero bueno Link Más tarde imposible Link Pero el hechizo de 4 Sí No No Se ha puesto el hechizo de coste 2 En la mano para no jugarlo Eh Porque están haciendo No están haciendo nada ¿Eh? Yo aquí perdió Tin Ti 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 Tres puntos de daño Ya está O sea El cerebro se lo ha dejado en casa ya Pero o sea Pero o sea Robar cartas Se da posibilidad de robar Maon negro directamente Y ya le pega más de 8 A ver Tal vez Pensando muy profundamente No ha querido jugar al mundo Para que con mundo No le robara a Kariel Y después la descartara Con el otro hechizo Por si acaso Puede ser Pero creo que está siendo Muy optimista Con sus pensamientos Pero los dos Pero los dos Son super Muy generosos Creo que eres muy generoso Supongamos A cierta ¿Por qué mierda Has generado El hechizo Que no vas a usar? ¿Me preguntas a mi? Yo no entiendo nada Yo ahora mismo Solo veo Que están Jugando cartas Bueno Tiran cartitas La respuesta es que El 7 turno Tiene mil tío Mil tío Mil tío Constantemente Mira quien viene ahí Es el mundo Y no tiene nada Contra el que chocar Y Karil Tal vez Que no le mata Es que Lo ha dejado de vida Podemos aciar Toda la mano Podemos aciar Toda la mano O sea Pero es que Claro Si no se cae Como gana También No entiendo Ha cedido turno Tira la carta Ya está Ya termina la partida Se termina la partida Ya se viene Soy el metalero En la mano Pues fíjate Al final El metalero este Lo ha jugado De manera Directa Desde la mano Sin Renación Ni nada Ay Dios mío Bienvenidos a SeaO Han tardado En enfrentamiento Han mostrándoles La verdadera potencia De la región Tío Es que Uff Ay SeaO No cambies nunca Tenía un plan Ay por favor Los planes Yo no entendía nada De esta partida Me ha llegado un momento Que es que Estaba viendo Ahí chicos Tirando cartas Ya sabéis Competir en los torneos Hombre Que os ganáis sobres Por cada partida Que jugáis En el día 1 Y a lo mejor Os clasificáis Como estos señores Bienvenido A los String Yona Si estas Se han clasificado Por favor Que tal Jordi Te ha gustado La partida Has visto Un nivelazo Increíble De top 8 Que no es tan fácil Ojalá fuera fácil Ya la verdad que si Yo sigo Diciéndose una cosa Y me parece Que no voy a cambiar Esa opinión En mucho tiempo Que demonios Habrá en el día 1 Y Serding Has perdido La webcam Y todo Bueno Vamos a ver aquí Rúnico contra Rúnico Y Bueno La mano inicial Está demasiado bien Para alguno Vale El golem ese Y la mano inicial Es muy malo Simulador De robar Linkles Mira Mira Fuera todo Fuera todo No ¿Por qué te caes Mogi? Fuera Mogi ¿Por qué te caes Mogi? Pues le ha salido Bastante Deferente A Serding Serding Si Tiene un turno 1 ¿Por qué no juega En turno 1 El maldito gato? ¿Por qué? Wait ¿Para qué mierda te lo quedas? Si no lo haces Son geniales ¿Por qué? Es que le queda Le queda un mandar Colgandero En el turno 2 Con esta jugada Genio Bueno Tenía un plan Tenía un plan Ahí está Sabía que le iba a tocar La carta de coste 1 En el siguiente turno Su mente es demasiado Para mí No entiendo Tiene un plan De nuevo No Otro plan No Dios mío Dejen sus planes Y jueguen bien Por favor Dejen sus planes Lo del plan Está gracioso Estoy en stream Liándola Pero Señores No Por favor Wow Yo es que sigo flipando Madre mía Pero que estamos viendo Vale Tradeo No juegas nada Bien Ha jugado con cabeza Una única vez No ha tirado las cartas Así A lo loco De Tengo mana Para gastar Los ojos No sé La misma Que temperaturas Allí No Está en el Hemisferio Sur Son del hemisferio sur Ahí es invierno Tú no estás en el sur Tú estás más cerca Del ecuador Que yo O sea Pero igual Es tú De nuevo Me da igual Pero por qué No juega al gato Niper está ya Perdiendo la cabeza ¿Eh? Señora F por Niper F por F por Niper Que ya ha perdido la cabeza Y todavía queda Mucho torneo ¿Por qué no juegan al gato? Tiene los gatos En mano Dos Toma Otro golem Venga Por eso Fíjate Ahí Sabía que Ay Dios mío Qué estrés Me provoca esta gente No le gustan los gatos Pues ¿Tiene un matcap aquí? Yo creo que meto Meto Karil al deck Y hago matcap Yo pienso que Hasta sería útil Ahí porque Los golems estos ¿Cuándo los puede usar? Es que un golem Está bien Tener dos El primero Lo vas a usar El segundo Se va a entrar sin combustible Y ahora juega el gato Es que te pierdo Y no me canso De mover el brazo Tiene más gato No te preocupes Ojalá Ojalá Yo te veo Y se mete Y se mete el gato En el mazo No el golem No el golem Que tiene dos en la mano Se mete el gato Es que Es que los gatos son bonitos Dios mío Son buenas Mascatas Yo me estoy preocupando Por la gente Que el primer vídeo Que vaya a ver A mi canal de YouTube Vaya a ser Este enfrentamiento Me preocupo Genuinamente Seguramente Tierra en el vídeo Venga Tira esa Y róbate todo el mazo A ver Venga Ya que estamos haciendo locuras Róbate todo el maldito mazo ¿Me ha captado o no? No, ahora está cargando a Karyl No la va a tirar Ya está obcecado Con cargar a Karyl Qué desgracia Es que es a Karyl Hace 20 Que vosotros no lo sabéis Ha mejorado Sí, cumple 20 En mayoría de edad Ay, Dios mío Mi par ya ha perdido la cordura Sí Y lo sabe bien Es que ¿Qué hace ahora? Tiene 5 manas Todo lo que tiene Le sale impar Le sale par O sea Va a tener un manar colgadero Como se juega La de coste 2 Se va a quemar la mitad Del mazo De lo que se robe Venga Vamos a ver quemando La mitad De las cartas robables Pero, hombre, está bien Pero, hombre, está bien Eso está bien Eso está bien Eso está bien El Evo El Evo un poquito como que no El Evo es para cargar a Karyl Y ya está El tema es Si has hecho lo que has hecho De evolucionar para estampar contra ese Vale Has gastado la bala Y todo lo que tú quieras Pero ¿Te ha salido rentable? Aunque ahora Ahora sí puede ser un buen El golem Joder, hay tanto Tiene Estampa al gato Juega El amuleto de coste 0 Y tira el golem Y tiene toda la mesa llena Bueno, sí Pero acá está bien El golem La verdad Fica muy bien Sí, porque la Karyl acaba de entrar No está ni cargada una vez No es más Que este mal al gato ¡Guau! Tres hechizos Tres hechizos Creo que es Lo menos Lo peor que quería En esta partida Lo peor, lo peor, lo peor Pero con mucha diferencia Y ¿sabes lo que sería mejor ahora? Que a Azuna le pasara lo mismo Que se rompe tres hechizos Y se le quemen todos Ninguno ¡Ninguno! Que ni siquiera se le pone nueve ¡Todo a la cara! ¡Ay! Que está sintiendo a Karyl Al final lo deja cinco No, el mago negro No, el mago negro no pega tanto No pega tanto No ha roto tanta curva Bueno, acaba romper cuatro Eso digo yo Que eso lo tiene cada vez O sea, mínimo pega seis cada vez por ti Hizo un gato O sea, que son siete Puede preparar el mago negro para siempre turno, ¿eh? ¡Qué cabrón! Incluso Karyl tiene nexo O sea, puede hacer cinco más Sí, con Karyl, sí Bueno, fíjate ahora, Serdin Lo bien que puede limpiar, ¿eh? Eso es verdad Hombre, hechizos Hechizos de coste cero Tenía un montón Hechizos de cero tiene un poco No tiene problema de limpieza Serdin a sacar Karyl Evo Face Esto es Karyl Evo Face Déjalo a cinco Y que sea lo que yo quiera Como él no te puede limpiar la mesa Es algo que haga madcap Que puede No sé si quiere Ese es otro tema, ¿eh? Pues mira, te ha hecho caso Ha hecho Evo Face Son 15 de año en un turno No es ninguna tontería Y la mesa es bastante complicada de limpiar Siempre y cuando no tenga un letal Para con que quede vivo Cualquier bicho Cualquier bicho es letal Aunque sea Karyl Porque hace madcap y hace 12 años Sí No, no tiene nexo Tiene nexo activado Pero no limpia No, o sea Tengo Dijo la de La de Serdin Ah, no Si Karyl está activada Si era letal Hombre, hay tanto que sí Pero ahí tenía el problema Que iba primero Las evoluciones no van tan rápido Eh... Ok Está pensando en la siguiente partida, ¿verdad? Sí, está pensando en la siguiente partida Porque no quiere Al mago negro Y ya está Bueno, como quiera Eh, tiene un plan Eh, el mago negro impide que me puedas pegar más de 4 ¡Pum! 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 Si tenés la opción de perder la partida Y intentar ganarlas ¿Pongo que? Elegís a ver perder Lo que es lógico ¿Verdad? Porque tenía dos madcap en la mano ni más ni menos, dos wow va a ser más bonero del top y ya está es cierto que sabe que necesita un reseteo cerebral entonces ha dicho pierdo ya y empiezo con el reseteo sacado si pero el reseteo cerebral viene desde la primera partida es que hemos tenido dos partidas de este enfrentamiento y ninguna de las dos ha hecho un favor por mis neuronas me encanta porque esta partida no las vi más adelante vi algunas pero van en la tónica no, lo que van a ver adelante no te voy a spoilear pero lo que van a ver adelante crema no, por favor no son preguntas a ver, Sair dijo al principio lo de la charla de la gaviota si están hablando de mierda de pájaro si están hablando de mierda de pájaro va Mau, mira con la tónica ay, bueno no me he fijado quién va primero eso ya para empezar yo ya estoy en la tónica de la partida no importa lo bueno es que está cuando pensáis que sois malos jugando que malo a esta partida que malo soy y veis que tampoco sois tan malo pensar que los los top de un continente entero son así me parece que viven en islas y no se pueden ir a una a la isla del otro para darle un puñetazo porque ay dios mio a pesar de razón por la cual se nos golpea a nivel vale ay vas a hacer el gato vas a hacer el gato bien y lo hacen ha hecho un turno 1 una cosa lógica ahora se lo va a matar y va a poder robar dos cartas no, bajo al link porque link los juegos de altos si link al es siempre al lado va a jugar 1 a 3 porque es el pero a ver cuánto te la juegas mejor siempre aparte no solo por no solo porque ya te genera el hechizo y todo lo demás y es una amenaza que hay que matarla porque como en el turno de evolución encima le sale 50 veces más rentable del rival sino porque tiene el doble ataque que la otra yo decía eso por la broma me ha dicho caso me han hecho caso como que este es el de que mejor juego no se habla como que este es el de que mejor juego gracias por vocalizar gracias por vocalizar vocalicemos con Mipper menos mal que Sainz tiene un micrófono nuevo bueno a ver el turnito que nos presenta el de Moserding supongo que tirará Helios y ya está para que va a tirar otra cosa a ver no se cuantas funerales lleva porque quizás quieras preparar lleva 2 lleva 2 este es el tercero entonces tampoco es tan importante hacer funerales bueno el problema es que como no le entre en bichos se va a quedar sin bichos bueno una cosa no le van a faltar Karen la Azuna según veo no le van a faltar no Karen no va a faltar madre dos golems no no va a poner hasta mal la mano de esas si la mano es muy buena eso lo has dado contra esta clase de hecho esto es letal al 7 si es letal al 7 si puede jugar Karen y la al 6 para el doble Lincoln no Lincoln si la jugaste al 3 para el turno 7 ya está descontado 5 ¿no? verdad a ver 3 si lo juegas al 3 4 5 6 7 4 5 6 7 5 4 5 6 lo malo es que este milteo le ha salido muy bien a Serdin esto ha sido una jugada muy tocha para Serdin madre mía tío si si a la mega mesa uff esto es un problema mira que mega toma la mega no no a ver le ha salido bien porque tenía a este tío ahí preparado pero si no uff hubiera sido muy doloroso si no tienen ese tienen el hechizo 1 normalmente y si no pues esto sí o pierde igual lo que tiene el hechizo es que hay que preparar pero tiene medio preparado porque tiene un hechizo ya no pero no pero a ver tiene en turno 6 tirar a Kyle y en turno 7 tirar a Kyle y ya está o sea tiene la partida muy dirigida me perdí en la cuenta no sé si llega o no tiene a Kyle en el 6 y Kyle al 7 ahora finaliza el 7 finaliza el turno con 17 de vida él le baja a 12 le deja a 1 al jugar la última Kyle le deja a 1 al último sí o sea si llega a jugar la Kyle antes si puede jugar la segunda al 8 o dios uff que mesa otra vez se viene se viene se viene se viene ahora no tiene forma a limpiar bueno si con Kyle no no con Kyle no lo limpia todo pero al menos no 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 mata nada si a los dos no porque son uno sí sí sólo a otro conquistador de ahí no no acaba de salir uno más 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 mejor los cari más caril y caril recordar que cuando ella evoluciona no consigue más 2 más 2 sólo consigue más 1 más 1 por tanto tiene cinco ataque no puede matar al ni al licha ni a mintio lo que pasa es el golem rezar a que le salga un hechizo de preferencia 2 Intentar hacer madcap luego O si no puede hacer Karil y rezar A que le salga Un hechizo último que viene Que difícil Es que yo creo que Karil es la única opción Ahora mismo Te vas a comer 12 de daño en 7 turnos Si o si Te vas a comer 12 de daño si o si Pero es que es lo único que veo ahora mismo Factible Bueno también puedes hacerlo Amuleto Amuleto la 1-3 Y buscar un hechizo A partir de ahí Porque puedes tirar la 1-3 o robar 2-3 cartas Y buscar un hechizo Y la madcap luego No es muy buenito tirarte 2 Karil Pero a ver, peor es perder Pues no, va a ir a por Karil Se va a comer 12 de daño Pero al menos Pueda hacer el madcap a la vuelta Pero está mal A ver Pero a ver Que duele No les duele Joder, tanto que sí 12 No tiene sentido Se trae Porque si le sobrevía a la Karil Le gana Que está muerto Pero se le sobrevía a la Karil Y ganaba O sea, le pega 15 Cuando sale ahí Ya con el metalero Eso te cae Pero lo que dices Hay que por qué tradeo También Ya O sea, le da facilidad Para que te tire un Slash Y te tradee Y si te tradeaba Si te la tradeaba Con un bicho de mesa O perdía daño Bueno, ha sido Esta última partida Si es la única partida Que podemos destacar Desde enfrentamiento La verdad Está bien Está bien Ha sido normal Sí Han tenido No había mucho que pensar Porque eran bastantes cosas directas Pero bueno Que no es Ni la primera Ni la segunda partida Por favor Ay Qué ronda Uff Estoy sudando Y no es por el calor